Creo que entre más pasan los meses y los capítulos de esta saga, tengo muy por seguro que se podría convertir en la mejor de todo lo que va de Dragon Ball Super, o hasta eso puedo decir que ya lo es, y es que cada capítulo que pasa podría dejar con la duda de que comenzará a bajar la calidad del manga, como ya me lo he pensado con algunos números que terminan siendo algo flojos en mi opinión, pero ahora con lo que se nos mostró en este capítulo 78 del manga solamente puedo decir una cosa, y es que esta saga cada vez va mejor, y es que no solamente es el hecho de que los villanos como los Gita que ahora sí han llegado para posicionarse como los enemigos de esta saga, todo lo que conlleva a Granol y lo que podría darnos para los próximos capítulos, y más que nada creo que lo que más podría resaltar de todo esto es sin duda alguna Vegeta, algo que me deja en claro que se trata del mejor personaje de todo Dragon Ball hasta la fecha, específicamente con esa acción al final de este número, que nos abre paso a un combate muy interesante, y que deja muchas expectativas para lo que podría venir en los próximos números del manga, aunque eso sí, creo que todos quedamos algo decepcionados al no tener la batalla entre Bardock y Gas en este número, pues lo podríamos haber pensado después de que en el número anterior nos dejó con esa pequeña premisa, aunque claro eso no quiere decir que no lo veamos en un futuro, y más que nada con la cantidad de flashbacks que hemos tenido durante toda esta saga. Pero dejando de lado eso, este capítulo se enfocaría principalmente en algo que veíamos venir desde hace ya un tiempo, con ese deseo que podrían pedir los Gita al dragón del planeta cereal, y es que nos lo habían mostrado continuamente desde ya hace varios capítulos, y que por fin podríamos conocer en este número, y si bien la expectativa que se podría tener con respecto a este deseo podría haber sido pensando en algo muy complejo, ya nos podríamos esperar lo que terminó ocurriendo, pidiendo el mismo deseo que Granola pero esta vez para Gas, convirtiéndolo así en el guerrero más fuerte del universo. Y no solo eso, sino también dándole un diseño si bien no diferente, algo que lo haría verse ya no como una copia de Kid Buu, sino ahora un personaje que podrían poner mucho más con su sola presencia. Y digo, tanto que Goku y Vegeta junto con Granola quedarían inmóviles a ver el resultado de ese deseo. Que por cierto, esto siendo algo que si lo podríamos pensar, se vincularía ahora sí con la predicción del pez oráculo sobre el nacimiento de aquel guerrero más poderoso, y que terminaría destruyendo el balance de poder en el universo, y que en su momento pensábamos era Granola. Ahora sí no podríamos tener ninguna duda de que realmente se trataría de Gas, y mucho más después de ver el poder que se le habría otorgado, cosa que dejaría los Saiyajin y a Granola sin poder hacer nada frente a Gas, y con ese plus de tener una habilidad ya se apropie del mismo Gas y mejorada con el deseo como con Granola y su ojo, o posiblemente otorgada por el dragón para crear armas de ki de la nada, y usarlas para el combate como se puede ver al atravesar a Granola con una lanza de cuatro puntas, o la misma hacha con la que estuvo a punto de acabar con Goku. Además de que con un solo chasquido puede inmovilizar al mismo Goku con cubos de energía muy parecidos a los que hacía Herz el villano de Dragon Ball héroes. Algo muy interesante para Dragon Ball, pues si bien es algo muy posible, es algo que no se ha explorado en gran medida en la franquicia, y que le da algo diferente a Gas que lo haría un enemigo muy interesante, junto con el hecho de que no se tienta el corazón en nada, para ir en contra de sus rivales y darle una paliza por completo como lo hizo con Granola, dejándonos en claro que este enemigo si es mucho de temer, como lo fue con Moro en su momento, mostrándonos aún más sus habilidades con las armas que crea, y que si lo pensamos bien podría dar un contraste muy llamativo con Granola, pues mientras uno utilizaría el combate cuerpo a cuerpo, el otro estaría entrenado como si fuera un francotirador, incluso diferenciando su estilo de combate, uno con armas más medievales y el otro utilizando aparentemente algo de tecnología, y aún más después de que el mismo Gas revelara que siempre odió a Granola, específicamente en el momento en el que a Elec le llamaron la atención las habilidades del cereciano, algo que sin duda habría dejado bastante resentido a Gas, y que como él mismo lo dice en este capítulo nunca lo aceptó, nunca creyó que lo necesitaran, pero Elec si lo pensaba, dejando en claro que Gas siempre tuvo celos de Granola, o mejor dicho siempre tuvo una rivalidad con él, y creo mucho más después de su derrota en contra de Bardock, y que ahora habría obtenido tal poder que finalmente podría descargar todo ese rencor en contra de Granola, sin embargo no todo estaría perdido, pues entraría en juego algo que ya estaba olvidado como lo era la segunda semilla del ermitaño que se habría guardado Vegeta en su armadura, pero que ahora finalmente la utilizarían, y todo pensado por Goku, que para sorpresa cada vez está siendo el Goku que veíamos en Dragon Ball Z, a tal punto de decirle incluso a Vegeta que buscara la semilla y recuperara sus fuerzas, sabiendo aparentemente que Vegeta es más fuerte, o tan siquiera pensando que la transformación de Vegeta es más eficaz que el Ultra Instinto, además también soltando un chiste sobre la apariencia del Ultra Ego, y digo también con eso de que él ya se había comido una, pero esto siendo algo que nos demuestra que este Goku ya no es como lo fue el principio de Super, ahora si piensa las cosas, las analiza, incluso decide sacrificarse como lo hizo Vegeta alguna vez para ganar tiempo, sabiendo que no tiene ninguna posibilidad en contra de Gas, siendo esto algo muy destacable, específicamente para el Kokun. En fin, esto siendo algo que nos llevaría a lo que pienso el mejor momento de este manga, y como no con Vegeta como el protagonista, pues una vez que el príncipe encontró la semilla del ermitaño no se la comería, sino que haría algo muy diferente, llegando hasta donde se encontraba Granola y entregándole la semilla para que pudiera recuperar sus fuerzas, pues para Vegeta esta es la batalla de Granola, este asunto no lo incumbe ni a él ni a Goku, sino únicamente a Granola y a los Gita, dándole una lección a Granola de que es momento de que el cereciano enfrenta a sus enemigos y los derrote con sus propias manos, prácticamente como si Vegeta se reflejara en Granola, tal cual quiso hacer con Freezer hace muchos años, motivándolo o simplemente dándole ese empujón a Granola para levantarse e incluso comenzar su redención en esta saga, y todo de manos del príncipe de los Saiyajin, dando paso hacia lo que la última frase de este manga reflejaría, y es que la verdadera batalla estaría por comenzar a partir de ahora. Terminando así con este muy buen capítulo 78 del manga de Dragon Ball Super, un capítulo muy bueno, y que nos deja paso para lo que sería el posible enfrentamiento entre los dos que se proclaman como el guerrero más fuerte del universo, pero dejando con la pregunta más que nada enfocada con el deseo de los Gita, si es que fue algo parecido a lo que pidió Granola en su momento, que pudo haber sacrificado Elec con tal de darle ese poder a Gas, ¿será que los Gita también tienen una gran esperanza de vida y como fue con Granola la vida de Gas se redujo para darle ese poder? ¿O podría ser algo más? Solo dejándome en claro que esas esferas del dragón están demasiado rotas así que veremos si se vuelven a utilizar en esta saga, tal vez por Freezer que podría aparecer en los próximos capítulos, pero más que nada dejándonos con la esperanza de que pudiéramos ver una vez más a Bardo que en esta saga, ya sea en el enfrentamiento en contra de Gas o de alguna otra manera, pero por el momento solamente tenemos en claro que el próximo número 79 que saldrá el próximo 20 de diciembre y el 80 podrían traernos cosas muy interesantes, como la batalla entre Gas y Granola y el comienzo tal vez del arco final de esta saga, pero ya veremos con qué nos terminan sorprendiendo. Pero bueno, solamente me queda preguntarte qué te pareció este capítulo, dime para ti quién crees que es el mejor personaje de esta saga y por qué es Vegeta, déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo, si te gustó el vídeo recuerda dejar un gran like que me ayuda mucho, compártelo para que más personas lo vean y si es que no lo estás, suscríbete para que no te pierdas ningún próximo vídeo sobre el mundo de Dragon Ball, pero bueno sin nada más que decir un gran saludo para todos ustedes y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.